Yo espero que cuando vuelvas con desespero Sin dramas que ya no te creo Te nominé pero no te ganaste el trofeo Bueno, estaré en el picnic este marzo que viene Como uno de los festivales más grandes de Costa Rica Después de haber tenido una presentación en Live in Color El año pasado junto a Steve Yoki y Diorro Esa fue mi primera vez que yo vine acá a Costa Rica Y logré presentarme ante el público costarricense, ¿verdad? Y qué experiencia tan linda Mucha energía, mucha fuerza en el público Mucho poder en ese concierto, ¿verdad? Para cerrar el 2018 lancé mi nueva canción También para iniciar el 2019 Sin igual junto a Sesh y Daleks Una canción que fusiona la música datina Con la música electrónica Las personas que han seguido mi carrera por un tiempito Saben que esta es mi propuesta Y poco a poco la he trabajado Desde mi primer release Bilingual Junto a Mr. Fox y el Chombo Rodney Clark en Panamá Fue la canción que me introdujo al mercado panameño Y al mercado latino Canción con medio de millones de reproducciones en Spotify Sonó en muchos países Fue mi inicio De ahí le hice un remix oficial a Sacabó De Chivinachi San Luis También en esa versión de electrónica Pero fusionada con latino Lanzó La Reina junto a Denfra Y el Gato Volador De vuelta junto al Chombo Rodney Clark Y ahora lanzó esta nueva canción Sin igual Que es mi propuesta más comercial Una canción que puedes escuchar Seas fanático del mundo urbano O del mundo electrónico ¿Verdad? Costa Rica es un mercado muy importante Para el mundo electrónico en Latinoamérica Es uno de los países que todos los artistas En el mundo electrónico siempre dicen Mira, quiero incluir a Costa Rica en las giras Y yo creo que después de haber estado en Life in Color Es por la esencia de la electrónica que existe aquí Que aunque sea un país latino La cultura musical Escucha mucha electrónica Pide mucha electrónica Y hay una cultura muy fuerte Que te acepta eventos de afuera Y quedan como muy buenos eventos Desde mi primer video Que fue El Gato Volador Trabajo con un director que se llama Val Barajona Es un director que entre Que él ha aprendido mucho de mí Y yo he aprendido mucho de él En el mundo de cinematografía Y en el mundo de cámaras De lo que es armar videos musicales ¿Verdad? Pero uno como artista Siendo el creativo Siempre tiene una visión para su música Siempre tiene como una esencia La canción en sí Siempre tiene una metáfora Una base ¿Verdad? Y es el trabajo del artista Que el director también pueda sentir Esa base a la perfección Ojo Hay productores que son tan tan buenos Que no tienen ni que necesitar del artista El artista le da la canción Y el productor se encarga de todo lo demás Pero en estas producciones Si he estado de la mano con Val Barajona Para trabajar estos videos musicales Porque las ideas vienen de mi parte Pero la realidad Él convierte la idea en realidad Todo lo tecnológico Y a veces tal vez hasta me baja un punto En el cual puede ser que el artista se vuela ¿Verdad? El artista crea una locura El productor te dice Bueno, si quieres que no te cueste el video del ojo de la cara Hagamos de esta manera Ahí es donde su experiencia habla Entonces en esa combinación es que nace sin igual El video musical que tiene una metáfora muy fuerte Una pareja termina por fuerzas naturales Y tiene su forma de conectar con muchas personas Lo más importante es que este video No es un video tradicional No es un video que salen tres niñas meneándose Y lo que estás cantando por en sí ¿Verdad? Es un video que se apega más a la tradición de la electrónica Con una historia Con un storytelling Esta contadera de historias Que es lo que está pasando en el video ¿Me entiendes? Y nos apegamos más a un video Que tiene mucho simbolismo Muchas metáforas adentro Entonces Ese tipo de video para mi es arte Y es de la parte de la persona que vea el video Poder interpretarlo Ha pasado de todo Desde que te fuiste Me aconsejaste a tu modo Con cosas que nunca hiciste Era demasiado mágico Pero la magia no la entendiste Y el tesoro que tanto pediste Tú misma lo perdiste Y antes de irme Yo espero que cuando vuelvas con desespero Sin dramas que ya no te creo Te nominé pero no te ganaste el trofeo Que el cambio en ti yo no lo veo Si se daña el carro Llaman al mecánico Malas costumbres Bueno se cambia el hábito Pero si se daña el amor No hay a quien llamar Solo queda recordar Lo nuestro era diferente Era algo original No les cabía en la mente Nuestro universo sin igual No nos controlaba el tiempo Lo nuestro era inmortal Quiero que esta noche siga siendo parte De un mundo sin igual Tú me tenías viviendo en un mundo sin igual Tú me tenías viviendo en un mundo sin igual Que tú eras diferente Al menos eso creía Pero como control remoto tú Corriste por batería Te metieron pila pa' que te fuere a mi lado Que nunca conmigo debiste haber estado Que me la pasaba en París Y que arrebatado Y tú siempre lo mantuviste callado Por culpa de la rata Con otro usted se fue La presión aguanta Si con otra más dura me ves Y me paso por no hacerle caso A mi intuición y si al corazón Por creer que tú eras real Pero fuiste un holograma Solo una ilusión Lo nuestro era diferente Era algo original No les cabía en la mente Nuestro universo sin igual No nos controlaba el tiempo Lo nuestro era inmortal Quiero que esta noche siga siendo parte De un mundo sin igual Tú me tenías viviendo En un mundo sin igual Tú me tenías viviendo En un mundo sin igual Lo nuestro era diferente Era algo original No les cabía en la mente Nuestro universo sin igual No nos controlaba el tiempo Lo nuestro era inmortal Quiero que esta noche siga siendo parte De un mundo sin igual No nos controlaba el tiempo 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 Gracias por ver el video.